La Corporación Merideña de Turismo se prepara para esta temporada decembrina para darle a los visitantes que vendrán a la ciudad de Mérida todo lo que caracteriza a los merideños. Tenemos con nosotros al presidente de Cormetur, José Gregorio Checos, y nos habla sobre el trabajo que vienen haciendo a propósito de la temporada decembrina con los prestadores de servicio. Bueno, la instrucción que hemos tenido del gobernador es hacer un gran esfuerzo para atender a nuestros turistas y en ese sentido hemos desplegado toda la plataforma que la Corporación Merideña de Turismo tiene. Más de 525 personas van a estar pendientes de los turistas merideños. Hemos desplegado un gran equipo de informadores, parte de los cuales están aquí con nosotros, que van a permitir que efectivamente los merideños se sientan como en su casa, que puedan tener la información a tiempo y por supuesto hemos desplegado también de nuevo un 0800 MERI 300 que va a permitir al turista que en cualquier momento, en cualquier lugar donde se encuentre y que aspire a conocer las bellezas naturales que tiene, conocer las bellezas que Mérida le puede ofrecer, pueda contactarse las 24 horas del día con este número telefónico gratuito que le va a permitir desplegarse en todo el Estado. El gran esfuerzo que la Corporación está haciendo, lo está haciendo para darle a los merideños y para darle a los turistas que nos van a visitar en esta temporada merideña de 2017 que sea una Navidad tranquila, feliz, que la pueda disfrutar y en ese sentido va a tener la Corporación Merideña de Turismo al lado para que pueda tener toda la información requerida. ¿Cuáles son las expectativas que maneja Cormetour en relación al número de visitantes que vendrán a Mérida este diciembre? Bueno, nos sentimos bien contentos porque parte, digamos, de la cooperación hotelera que hasta ahora se está desplegando y que ya está contratada es bien importante, ya hemos subido de más del 50% de la ocupación. Nosotros aspiramos que a Mérida nos visiten más de 270.000 personas y estamos prestos para atenderlos en todo momento. En todos los puntos, más de 46 puntos donde vamos a estar personal de la Corporación atendiendo al turista, nos permite ser optimistas de que vamos a tener una Navidad muy concurrida por parte de los turistas de todo el país. Agradecemos las palabras de José Gregorio Chuecos, presidente de Cormetour, quien entonces hacía referencia a los preparativos que lleva adelante Cormetour, esta dependencia del gobierno regional. A propósito de la temporada decembrina, estiman la visita de venezolanos de distintas partes del país, de más de 200.000 personas a Mérida durante este diciembre de 2017. Narci Delgado, ULE Informa. Narci Delgado, ULE Informa.